Se distribuye por la necesidad. ¿En cantidad de profesionales cuántos? Y por ejemplo, en Cabral, que es un lugar que abarca muchísima gente, tengo, no me quiero olvidar de nadie, pero tengo tres médicos generalistas, un pediatra, un odontólogo, una psicóloga, una nutricionista, y si no me olvido de nadie, bueno, y los cuatro enfermeros, que en estos momentos no contamos con los cuatro enfermeros porque dos de ellos están en la campaña de vacunación. O sea, está funcionando con menos plantel de enfermería. Bien. Y en cantidad, en números generales, cantidad de profesionales para los centros de salud, ¿cuántos tienen ustedes disponibles? Y en estos momentos, hablando en la actualidad, tengo uno por centro de salud. ¿Y los enfermeros también la disposición? Lo mismo, lo mismo porque tengo abocado gente, vuelvo a repetir, en la campaña de vacunación.